Con los controladores gaming de la serie MSI Force, eres tú el que tomas el control del juego. Ya sean juegos de fútbol, carreras o quizás una combinación de los dos. Existen dos modelos diferentes de Force, el GC20 que ofrece una excelente experiencia de juego y el GC30 que nos permite la libertad de jugar de forma inalámbrica. Ambos modelos cuentan con dos palancas analógicas de alta precisión para un movimiento suave. En la parte superior puedes encontrar dos disparadores analógicos que te dan el control total del juego. Vienen con dos diseños diferentes, con un sistema de fijación magnética que nos permite cambiar según las necesidades de cada juego. Además de esto, los interruptores de botón ofrecen una vida útil de 2 millones de clics, asegurando el mejor rendimiento durante mucho tiempo. El GC20 y el GC30 están equipados con dos motores de vibración para mejorar la experiencia de juego. Esto proporciona información sensorial para maximizar tus sentidos. El GC20 se puede conectar a tu PC o consola con un cable USB de 2 metros. En la caja también encontramos un adaptador OTG para que puedas conectarlo a tu dispositivo Android. El GC30 está conectado de forma inalámbrica, utilizando una conexión de 2,4 y una batería de litio recargable. Tanto el cable USB como OTG están incluidos en la caja. También existe la opción de usarlo conectado. Si quieres saber más sobre los controladores de la serie Force, visita nuestra página web.